El Día Mundial 17 de Mayo contra la Legitifobia se reivindica un poco que hace 27 años la vamos sacó del manual de enfermedades mentales la homosexualidad. Y por eso se hace un poco de recordar hoy la lucha y ahora mismo, ahora que se ha sacado un poco el tema trans al espacio público, también queremos reivindicar que el tema trans sigue estando patologizado y que hay que trabajar todavía por sacarlo de ahí. La verdad es que sí, ya tuvimos una muestra muy clara en España con cierto autobús que parece mentira que pueda seguir saliendo algo así por la calle sin que ninguna institución pública lo pueda prohibir, emitiendo mensajes totalmente discriminatorios que atentan contra la libertad de las personas y en este caso de personas menores y la verdad es que por eso queremos seguir trabajando porque es evidente que la sociedad no está preparada. Gracias. 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 Gracias.